Bueno, en principio saludar a través de su medio de comunicación a toda nuestra población potosina. Bueno, cabe informar como gobernación a la cabeza de nuestro licenciado Marco Antonio Copoduteses, informar de que a estos desafíos de la naturaleza, como es la falta de agua, como hemos iniciado la campaña agrícola, ayer se ha ido iniciando en este caso con la entrega de tanques, polentubos y otros materiales como motobombas a 22 municipios a través del Ministerio de Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente Aguas, también como gobernación. Asimismo, cabe mencionar que en las próximas semanas vamos a ir entregando el tema de los tanques y politubos también a todos los municipios requerentes, en este caso de estos materiales. Posteriormente se realizará la entrega de lo que son materiales como son los gaviones y cementos para el tema de lo que han sido afectados con el tema de las riadas en distintos puntos de nuestros municipios y regiones del departamento de Potosí. De esta manera, bueno, como gobernación, también en coordinación con los municipios, vamos a ir con las actividades de rehabilitar, en este caso, reacondicionar las partes que han sido afectadas con estos desastres naturales durante esta campaña agrícola en nuestro departamento de Potosí. ¿En el tema de proyectos de riego, de presas, que se trata de esta gestión? Este conocimiento público de que nosotros, como gobernación, a la cabeza de nuestro gobernador, siempre, bueno, el tema uno para nosotros es tema agua, el tema de atajados, construcción de represas, sistemas de riego, perforación de pozos, estamos con ese desafío, bueno, a través de estos programas que se tienen a nivel nacional, también estamos captando como gobernación el apoyo respectivo para poder encarar con estos proyectos de sistemas de riego, micro riego, perforación de pozos, construcción de atajados, para que de esta manera, pues, contener estos desafíos de la naturaleza para las próximas campañas. ¿Cuánto presupuesto se va a manejar para estos proyectos? Bueno, actualmente tenemos alrededor de unos 15 millones todavía por el tema de déficit hídrico para el departamento de Potosí, los mismos estamos destinando para el tema de los materiales y también de las actividades o proyectos tan prioritarios para el departamento de Potosí, como es el caso del proyecto de Cisjahuiri para la población potosina en tema de agua potable. ¿Se tiene algún reporte del municipio afectado por el ALAS por el momento? Sí, sí, se tiene algunas otras comunidades como de la parte del sur de este potosino que las heladas ya están presenciando en algunos sectores, esperemos de que los daños no sean tan severos y no estén afectando fuertemente a la parte productiva en el área rural.